Evidentemente estamos en un proceso de cambio y de transformación, pero lenta. En estos momentos todos los movimientos sociales, toda la ruptura que ha habido con el bipartidismo, lo pone de manifiesto. Y todo lo que está sucediendo en el Estado español y en los municipios, en el ámbito de la participación local, yo creo que es un gran reto que tenemos hacia adelante para transformar esta sociedad.